que te vaya bonito mis mejores deseos que en la vida recojas lo que siempre es de bueno que te vaya bonito que no te vaya mal y que el tiempo te deje donde tengas que estar quisiste ser universal eclipsando mil sueños que Dios te proteja en la celda de tu soledad yo me voy a saltar al campo o a la brilla la marea deseo que todo te vaya de mi yo me voy ahí te quedas me voy a vivir tranquila sin pausa pero sin prisa deseo que todo te vaya de lujo no espero visita así que no vayas que pa' ti no estoy yo pa' ti no estoy saluda amor y fortuna me llevo todo en orden salud pa' ver amor pa' ser fortuna pa' olvidar tu nombre me marcho con las lunas donde el sol no se esconde él me abriga el invierno y ella enciende mis noches y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños que Dios te proteja en la celda de tu soledad yo me voy a saltar al campo o a la brilla la marea deseo que todo te vaya de vicio me voy ahí te quedas me voy a vivir tranquila sin pausa pero sin prisa deseo que todo te vaya de lujo no espero visita así que no estoy me voy a saltar al campo o a la brilla la marea deseo que todo te vaya de vicio me voy ahí te quedas me voy a vivir tranquila sin pausa pero sin prisa deseo que todo te vaya de lujo No espero visita, así que no vayas, que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy, pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste, me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta, no tengo más que darte, me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí, me falta el sueño Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Que Dios no estás aquí, sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender ¿Quién hizo un infierno el paraíso? No te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí, si tú no estás aquí Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí, sabrás Si tú no estás aquí, sabrás ¿Qué Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí, sabrás ¿Qué diablos hago amarte? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender Por qué te vas Si tú no estás aquí Toda la sal Todo el azúcar Todo el vino Toda mi vida Solo deseo vivir contigo Toda la luz Todo el oscuro Todo lo que escribo Todo el camino Ardo en deseos De andarlo contigo Con tu amor siento calma Y a la orilla del río Tu calor se me agarra Y me llenas el alma De luz y río Con tu amor siento ganas Salirán en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos Que apenas recuerdo De donde venimos Todo el calor Todo el calor Todas las nubes Todo el frío Toda la lluvia Ardo en deseos Como quedarme contigo Todo el amor Todo el recuerdo Todo lo que olvido Todo el silencio Se hace canción Estuviendo contigo Con tu amor siento calma Y a la orilla del río Y a la orilla del río Tu calor se me agarra Y me llenas el alma De luz y río Y a la orilla del río Con tu amor siento ganas Salirán en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos Que apenas recuerdo De donde venimos Todo el sabor Todo el perfume Todo lo que ansío Todos los mueres Solo deseo navegarlos contigo Todo sin más La eternidad también La pido Vida o castigo Solo deseo tenerla contigo Vida o castigo Vida o castigo Solo deseo beberla contigo Vida o castigo Solo deseo beberla contigo Solo deseo morirme contigo Con tu amor Y a la orilla del río ¿Como es su amor? Hay cosas que te escribo en cartas Para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones Para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido Todas acabo diciendo cuánto te he querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido En todas acabo sabiendo cuánto me has querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde Hay cartas urgentes cuando ya no hay nadie Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que te escribo en cartas para repetir Y tú has acabo diciendo cuánto te he querido Cuánto te he querido Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú El libreto de siempre tan predecible Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Un libreto de siempre tan respetido Ya no No te queda bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Que te voy a dar Tú No meres atrás El perro de siempre, los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre que doy detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual Torre, vives, vamos No está de moda enamorarse Ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Tuyo, un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco Tuyo, un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Tuyo, un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No nos queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No ha escrito la historia Este amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mondo en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco Tuyo, tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Me muero por suplicarte Que no te vayas mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte Y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte Y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho Hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios Que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que piensan? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loco? Es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Aparcando el miedo a sufrir Aparando el miedo a sufrir Aparando el miedo a sufrir Sueño que tus latidos se confunden con los míos Que tus suspiros parecieran mi sonido Que estás tan cerca que confundo tu voz con mi voz Y sueño que eres el golpe de todos mis ritmos El dios de cada uno de los mitos Hay tanto espacio cuando tú no estás y te vas Y me refugio en la melancolía de tener tus besos Aunque estés cerca me basta con eso No sé cómo asumir la soledad Y despierta Mi alma despierta Se ha dado cuenta que tenerte Es mucho más que tener suerte Y llegas por la tormenta A demostrarme que sin duda Con tu paraguas bailaré en la lluvia A veces sueño que eres el ruido en todos mis silencios El árbol donde duermen mis secretos En este mundo donde solo encuentro paz Si tú estás y sueño Que eres la luz del sol que no se apaga Cuando te vas descubro que no hay nada Que basta solo una caricia y solo así Soy feliz Y me refugio en la melancolía de tener tus besos Aunque estés cerca me basta con eso No sé cómo asumir la soledad Y despierta Mi alma despierta Se ha dado cuenta que tenerte Es mucho más que tener suerte Y llegas por la tormenta A demostrarme que sin duda Con tu paraguas bailaré La lluvia Es el amanecer pequeño de tus ojos El brillo en tu sonrisa va ocupando todo Y nada es comparable con tu luz eterna Y aún tengo grabado en mi memoria el roce de tus labios Como flutores pillas que se van quedando Corriendo tras de mí Y despierta Mi alma despierta Se ha dado cuenta que tenerte Es mucho más que tener suerte Y llegas por la tormenta A demostrarme que sin duda Con tu paraguas bailaré La lluvia Oye, la vida tiene mil colores No solo tiene sin sabores Hay días que amanecen tristes Pero siempre habrán mejores No hay mal que el tiempo no devore Aunque lo bueno se demore Seguro llegará ese día Porque así es la vida Voy a decidir Que llorar no quiero Voy a sonreír Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Estar con gente que te ama Tenerte conmigo, tenerte conmigo Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo, estando contigo Estando contigo, estando contigo Estando contigo, estando contigo Mira, olvida las guerras perdidas El tiempo sana las heridas Que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita Los muros solo son mentira La tierra no está dividida De que no sirven las fronteras cuando no haya vida Voy a decidir que llorar no quiero Voy a sonreír por lo que yo tengo Por lo que yo tengo Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos esperanza Qué bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo, tenerte conmigo Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo, estando contigo Estando contigo Estando contigo Qué bonito el amanecer cada mañana Estando contigo Estando contigo Qué bonito es estar con gente que te ama Estando contigo Estando contigo Qué bonito es entender que nada nos falta Qué bonito Qué bonito, qué bonito Qué bonito, qué bonito Y cómo hemos cambiado Qué lejos ha quedado Aquella amistad Así como el viento lo abandona todo al paso Así con el tiempo todo es abandonado Cada beso que se da Cada beso que se da Alguien lo abandonará Y así con los años unidos a la distancia Fue así como tú y yo perdimos la confianza Y cada paso que se dio Cada paso que se dio Algo más nos alejó Sí, lo mejor que conocimos Separó nuestros destinos Que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir Aquella vida en que bajar Y cómo hemos cambiado Qué lejos se ha quedado Qué lejos se ha quedado Aquella amistad Que nos ha pasado Como hemos olvidado Aquella amistad No, 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 no Y así como siento ahora Alejo que has dejado Quizá haya llegado La hora vuelva a sentirte a mi lado Tantos sueños por cumplir, alguno se ha de vivir, sí Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entregada Ah, y cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado Aquella amistad Oh, ah, y qué nos ha pasado Cómo hemos olvidado Aquella amistad Oh, ah, y qué nos ha pasado Oh, ah, y qué nos ha pasado Oh, ah, y qué nos ha pasado Aquella amistad Oh, ah, y qué nos ha pasado 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 Tienen del cielo, corazón Tendré que lucharlas Yo sé que es así Y sé que el que lucha como yo obtiene su premio, sí, señor Es pura la lucha, más No hay otro remedio Yo soy un pobre candela Igual que tú Un pobre, pobre candela Dime lo que quieres tú porque yo sé lo que quiero Yo soy un pobre candela Un pobre, pobre candela Yo quiero lo mío Yo quiero lo mío Nada más y no lo de nadie acabará Y para lograrlo Tendré que luchar Luchando tendré Lo que tendré Ese es el lema Escúchame por eso Luchando No tengo problemas Yo soy un pobre candela Y no me canso Un pobre, pobre candela Yo no le temo a la vida Porque soy un luchador Y por la vez que quiero Soy lo mejor Con paso firme y seguro Junto a mi gente de bien Luchando por mi futuro Te lo aseguro Que yo, que soy un luchador Jamás que obligaré Yo seguiré trabajando Yo seguiré batallando Y yo, que soy un luchador Jamás me detendré Y el que madruga con fe De Dios recibe el ayer Y yo, que soy un luchador Jamás me desmayaré Así voy paso a paso Por la carretera Y no me detendré Y yo, que soy un luchador Mi loco Mi soy un luchador Hay donde yo nací Hay donde me crié Y es ¿Sabes cómo? Trabajando ¡Vamos! ¡Te lo digo! Y es vivir decorosamente Con el fruto de mi sudor Es tener que amor a la gente Es tener vergüenza y valor Ser honesto y ser transparente Ser humilde y ser gozador Es tener que en alta la frente Ser altista pa' buen amor Yo soy un pobre cantera, mami Yo soy un orgullador Pa' mi gente Pa' ti Yo soy un pobre cantera, mami Repítelo Yo soy un luchador Yo soy un pobre cantera, mami Si, señor Yo soy un luchador Como yo Yo soy un pobre cantera, mami Yo soy un luchador ¡Tíralo pa' allá! Pento la cabeza Como el colibrí Pento la cabeza Si hay claridad Pento la cabeza Buscando a Lely Pento la cabeza Busco la verdad Pento la cabeza Pa' ver quién está ahí Pento la cabeza Si hay claridad Pento la cabeza Pa' ti, pa' mi Pento la cabeza Porque no hay razón Pento la cabeza Pento la cabeza Pento la cabeza Pento la cabeza El que lucha se merece, la victoria es la batalla El que lucha no perece, el que lucha nunca falla Luchando, 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 luchando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Arriba, lúchala como yo Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Seguiré luchando, yo seguiré luchando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Las conquistas de la vida, se consiguen trabajando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Oye Cachupín, sigue trabajando, duro, duro Yo lo conseguí luchando Luchando, yo, yo lo conseguí luchando Luchando, yo, 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 yo Luchando, yo, 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 yo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso No, no te vayas nunca Porque no puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Quema, quema, quema el aire Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no vas Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí no sé Si tú no estás aquí Toda la sal, todo el azúcar y todo el vino Toda mi vida solo deseo vivir contigo Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo Todo el camino arduo en deseos de andarlo contigo Con tu amor siento calma y en la orilla del río Tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y río Con tu amor siento ganas a ir al en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el calor, todas las nubes, todo el frío Toda la lluvia ardua en deseos de mojarme contigo Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido Todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo Con tu amor siento calma y en la orilla del río Tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y río Con tu amor siento ganas a ir al en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío Todos los mueres, solo deseo navegarlos contigo Todo sin más, la eternidad también la pido Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo Vida o castigo, solo deseo beberla contigo Vida o castigo, solo deseo morirme contigo No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás aquí, me sobra el aire Si tú no estás, la gente se hace nadie Si tú no estás aquí, no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón de amor sin dueño Si tú no estás aquí no sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí ¿Qué diablos? ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás Que Dios no estás aquí sabrás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Si tú no estás aquí sabrás ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote? ¿Qué diablos hago amándote?